Joaquín, el resumen de estas jornadas, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es? Bueno, pues totalmente satisfactorio porque no teníamos claro hasta el último momento si podíamos hacer algo y hemos hecho bastante. Entonces, muy satisfechos por haber podido hacer, ya te digo, más de lo que pensábamos que íbamos a poder hacer. Y aún nos queda una. Las dos primeras jornadas fueron impresionantes, de participación, de ambiente, de todo. Sí, en las dos primeras jornadas hemos estado con los más pequeños, de momento, porque los más pequeños vienen la semana que viene. Hemos estado sobre los 300 participantes. Hoy era la de los mayores y se ha notado la reducción, que siempre pasa. Quizá más complicado, pero claro, tiene que ser así. Siempre pasa, que los mayores acuden menos. Pero ya te digo, muy satisfechos porque de pensar que no íbamos a poder hacer nada, haber hecho lo que se ha hecho, donde en total miles de chavales han estado aquí, pues muy contentos. Y el público muy bien, tiene que estar fuera, pero muy bien en todo momento. Ya sabéis que el público no se ha permitido la entrada, puesto que la capacidad de la instalación la tenían copada los deportistas. Y los padres se han comportado muy bien, muy bien, desde las vallas, mirando y animando a sus chavales, haciendo incluso fotografías en el podio, que se colocó justo enfrente de ellos para que pudieran verlo. Y ya te digo que el resumen general es muy favorable a estas nuevas, novedosas pruebas, que no sabíamos cómo iban a salir porque no estamos acostumbrados a trabajar así. Esperemos que el curso que viene sea más normal todavía, si cabe, ¿no? Hombre, yo espero que sea totalmente normal, porque si no, tres años ya sería demasiado. Este año se ha podido hacer algo. Yo espero que el año que viene sea al 100% y podamos volver a la normalidad. Ese es el deseo, pero bueno, ya sabéis que las circunstancias no dependen de nosotros.